Maica Navarro no lo ha dudado ni un momento y se ha lanzado al mar en directo en el programa de Ana Rosa. Maica Navarro ha terminado el 2021 por todo lo alto. Al igual que muchos otros españoles hoy, la periodista ha tenido que trabajar este viernes, 31 de octubre. Sin embargo, lejos de tomárselo como un fastidio, ha aprovechado para terminar su conexión con el programa de Ana Rosa bañándose en la Barceloneta. Sí, tal y como suena, Maica no lo ha dudado un momento y, a pesar de que incluso había pasado por la peluquería, se ha quedado en bikini y se ha metido en el mar. Un auténtico momentazo que todos los espectadores han podido ver en directo y que ha dejado algunas imágenes para el recuerdo. Todo ha comenzado cuando Ana Terradillos, al frente del programa ante la ausencia de Ana Rosa Quintana, le ha preguntado que qué estaba dispuesta a hacer para terminar el año. Aunque en un principio no lo tenía nada claro, finalmente Maica Navarro ha terminado metida en las aguas de la playa de la Barceloneta. La periodista se ha quitado la ropa en directo y se ha quedado en bañador antes de correr hasta el agua. Una vez metida y sin mojarse la cabeza para proteger el peinado que antes le habían hecho, ha saludado muy sonriente a cámara. Una imagen parea cerrar 2021 que tiene mucho mérito ya que, aunque hoy hace un día de escándalo en Barcelona, no nos queremos ni imaginar lo fría que podía estar el agua en la playa. Aún así, Maica no lo ha dudado para darnos una de las escenas de la temporada en el programa de Ana Rosa, ante la que sus compañeros en plató no han podido más que aplaudir. El programa de Ana Rosa ha hecho frente a un 2021 lleno de cambios y noticias complicadas, como el anuncio de Ana Rosa Quintana de que parece cáncer. Aún así, el espacio de Telecinco ha querido cerrar por todo lo alto, tal y como ha demostrado Maica en directo.